Hoy abriré el portal al reino de los espíritus Cuando la luna de sangre llegue a su cenita Y todos sus secretos serán míos La luna de sangre siempre se mueve tan lento Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te lajo a la lona y si Igual era para efectos dramáticos Voy a abrir el portal Tráiganme a Tailón ¿Tailón? ¿Quién eres tú? Soy Batman El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad Daniel Al parecer te juzgué mal, lagartija Te traje para que me enseñes tus movimientos de Kung Fu Yo no comparto mis técnicas con nadie No te lo estaba pidiendo Y te fuiste A pesar de todo lo... Al fin el poder y la precisión ¡Felicidades! ¿Qué fue lo que me hiciste? Todo tu culo Ahora es mío Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos ¡Tráiganme al general ... ¡Cai! 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 ¡Lord Shen! Son todos mis ... Nemesisos ¿Nemesisas? ¿Nemesisas? cuando se equivocó cuando te escogió como guerrero dragón yo solo veo una promesa rota les regresaré su kung fu voy a recuperar el báculo y los devolveré al reino de los espíritus mejor ni me emocionó sin sentido me rebaltan tus latidos que me pertenece ni siquiera te puedes morir bien ni siquiera puedes matar mal no me salió el juego de palabras creo que esto era el destino un encuentro final entre adversarios formidables mis poderes de hechicería y kung fu me hacen imparable es una lástima que sólo uno pueda quedarse en la cima cuando termine contigo expandiré mi reino desde ciudad juní pero soy la camaleona lo intentaste a nuestra manera estamos orgullosos de ti ahora ve a patear el trasero hasta yo lo voy a venir es que hoy va a tener festín aquí dentro de un barco voy a tirar los dientes desastrosos del maestro jabalí el giro de trompa del maestro elefante los colmillos del maestro lobo venga suscríbete yo soy el yetis los cuerpos mortales del maestro toro conoces la técnica así no suena mi voz o si encontré al patito juan en la esquina del cagüen el de los dos se va a ser seguro todo esto es muy confuso derecha izquierda derecha Te salió muy bien Mejor que te pudieras en el drenaje Diendo perteneces Ay, güey, mi mente ¿Todos contra una? Eso no me parece justo Tengo que emparejar esta pelea Maestro Cora Maestro Aya Maestra Esportión Lo sé El Alcay Lo saca Todo es sentimental Pero no te voy a soltar Puedo volar Dame espacio Voy a patear Mil traseros Lo saca Patear ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rápido Pa! ¡Sale ahí! ¡No puedo vencer a la camaleona! ¡Tendrás que hacerlo tú! Una tortuga me dijo una vez que no sabes lo que puedes hacer hasta que lo haces Tú quieres mami. Se le viran los ojos, da miedo Sé la semilla Jen, sé la semilla ¿Qué crees que haces? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¡Enderésate! Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba con... Después de todo lo que hice por ti Malagradecida ¿Y me traicionas por el panda? No puedes vencerme Me sé todas sus técnicas Esta no Si alguien se ha ido a bailar a la brocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Sentado en la esquina Pensando como fritanji Colgado por el mambo Ese golpe estuvo cool ¡Poh! ¡Farsante! ¿Podías salir de la jaula cuando quisieras? ¿Cómo se convertirá una semilla en árbol Si no le das la oportunidad de crecer? ¡El Yetis! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!